Hoy es el Día Mundial por el Trabajo Decente y hemos creído imprescindible el Grupo Parlamentario Unidas Podemos acompañar estas jornadas de movilizaciones sindicales en todo el mundo con la presentación de una proposición no de ley sobre las medidas a adoptar para proteger a las familias trabajadoras de las consecuencias de la crisis económica que estamos viviendo a consecuencia de la guerra de Ucrania y las consecuencias que ha tenido en la subida de la energía y el consecuente aumento de la inflación, todo ello sumado a lo que ya arrastrabamos de los efectos de la pandemia. Como saben, el Gobierno de España ha venido trabajando de una forma muy intensa, bajo el liderazgo del Ministerio de Trabajo, para ir subiendo el salario mínimo interprofesional y ahora creo que tenemos que felicitarnos del importante incremento que ha habido en estos presupuestos generales del Estado de las pensiones de jubilación, un 8,5%. También un importante avance, la mejora en las prestaciones por desempleo, que se va a dejar sin efecto la reforma restrictiva para reducir las prestaciones por desempleo que hizo el Gobierno del Partido Popular. También se han acordado importantes incrementos en el ingreso mínimo vital o la subida de los salarios de los funcionarios, que prácticamente en 15 meses, entre lo que queda de este año y enero del 2024, la intención es subirlos un 9,5%. Y todo esto contrasta, estamos muy preocupados, con una actitud por parte de las patronales de permitir la devaluación de los salarios al frenar todo el proceso de negociación colectiva, que está ahora mismo bloqueado, y a pesar de la evidente pérdida de capacidad adquisitiva de esa devaluación de los salarios, seguimos sin tener unas noticias en el sector privado que puedan equipararse a las buenas noticias que se están dando para todas las pensiones o salarios que proceden del sector público. Ya saben que los bienes de primera necesidad, el gasto de los hogares, ha incrementado mucho por la inflación, aproximadamente un 18%. La irresponsable subida por parte del Banco Central Europeo de los intereses, de los tipos de interés, puede provocar hasta un incremento casi de un 35-37% de las cuotas de préstamos hipotecarios medios de las familias españolas. Y por eso queremos plantear una serie de medidas contundentes. En primer lugar, la subida del salario mínimo hasta ese 60% del salario medio europeo, que queremos que en este momento es un mínimo de 1.100 euros. También queremos en esta proposición plantear que el Gobierno tiene que ponerse a trabajar por la importancia de un acuerdo de negociación colectiva entre las distintas organizaciones sindicales y empresariales y emplazar a los agentes sociales para que incentiven la suscripción de un acuerdo de empleo y negociación colectiva verde, que incorpore medidas alineadas con la transición ecológica, con la eficiencia, la movilidad sostenible, eficiencia energética y la participación de las personas trabajadoras. También animamos al Gobierno a que se adopten más medidas para revertir los recortes introducidos por el Partido Popular en materia de protección por desempleo y la imprescindible adopción de medidas para proteger a los deudores hipotecarios más vulnerables. Hemos querido presentar hoy esta iniciativa, ya les he dicho, porque coincide con la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Hoy día las centrales sindicales, lideradas por las comisiones obreras y UGT, están celebrando concentraciones en las sedes de las organizaciones patronales en toda España. A esto seguirá la celebración de asambleas para incentivar el llegar a un acuerdo de negociación colectiva, diálogo social entre los días 14 y 28 de octubre. Y, finalmente, una movilización el próximo 3 de noviembre en Madrid para conseguir desatascar este bloqueo que está llevándonos a una situación de devaluación de los salarios que puede limitar los efectos positivos de todo el esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno. Y esa es la intención fundamental de esta iniciativa. Y, además, saludamos el esfuerzo de los sindicatos en la mejora de los derechos de los trabajadores y el acompañamiento que los sindicatos están haciendo para conseguir que este Gobierno vaya mucho más allá cada año y garantice mejores condiciones laborales, salariales y prestaciones a las familias trabajadoras de este país.